Son exactamente las 4 de la tarde con 50 minutos de hora de Europa de aquí de París, Francia. Estoy empezando a grabar mi video. En este momento tengo de fondo a la Torre Eiffel. Para iniciar el trayecto por Europa, de aquí voy a ir pasado mañana hoy para Barcelona, después para Italia, regreso otra vez para Mónaco, después para Londres. Es el inicio de este video prácticamente la aventura por toda Europa, para ver de qué onda, de qué lado más chica le van a convicción en México. Es la entrada y es el inicio del video, estoy grabando en una continuación ya sea en otro país o en otra ciudad. Para tener este recuerdo y acordarme que algún día tuve por Europa o por diferentes partes del mundo. En este momento me encuentro de fondo, allá atrás podemos ver, fue porque del Renacimiento, donde Leonardo da Vinci pintó esta pintura, la más cara y la más costosa de todo el mundo y la podemos ver ahí. Dicen que visitar como Chicago y no subirse a la Sears Tower sería prácticamente no ir a Chicago, o como recorrer Waikiki y no visitar Pearl Harbor. Entonces ayer me vi para Londres y dije voy a cambiar mi plan y me voy a ir a ver a la Mona Lisa y aquí estoy. Es la pintura más costosa y más famosa del mundo entero y se llama la Mona Lisa, pintada en el Renacimiento por Leonardo da Vinci. Ahí está la Mona Lisa, para que la conozcan cuando menos en video. La iglesia no es más que un templo de lujo con tendencia barroca, que sabes que a la larga esto no es más que roca. Alguna vez alguien dijo esta frase, pero también se le olvidó incluir que esto ha sido la inspiración de un personaje y nunca lo vio hecho realidad hasta después de varias generaciones. Un personaje que se llama Antonio de Gaudí, que fue el que inició esto. Para ser exactos, en el año de 1882 se colocó la primera piedra. Aún Pony Gaudí, cristiano ferviente, trabajó en él durante más de 40 años, hasta haber coronado por la cruz el primer campanario de la fachada del nacimiento. Esto fue hasta 1925, pero este personaje dejó un plano general y los profundos estudios de la nueva estructura y de las formas geométricas inspiradas en la naturaleza que conforman las naves, las columnas, los ventanales, las bóvedas y las cubiertas. Con idea de vertical, se alzan los 12 campanarios de 100 metros que representan a los apóstoles, seguidores y primeros difusores del cristianismo y el símbolo central de 170 metros en honor a Jesucristo, planqueado por las torres de María y su madre, que mide 125 metros de altura y las cuatro son de los evangelistas que transmitieron la doctrina de Jesús. Entonces considero que sí, efectivamente, sí es lo que dice prácticamente para la gente que no cree o que no es religiosa, puede ver que eso simplemente es un templo para tomar las fotografías y tomar incluso hasta un video como lo estoy haciendo yo, pero tiene una idea y una esencia que ver cómo la gente, la fe, la religión, la inspiración, su creencia, incluso su vida misma, la gastan y la invierten en esto. Una vez un amigo me dijo, alguna vez me comentaba que una forma de conocer el mundo y el exterior y otras ciudades, otras culturas, otra gente, era meter todos los días al internet y navegar por medio del mismo. Conocías otra gente, podías apreciar otro tipo de vida, otras culturas. Yo simplemente me limité a decirle que estaba totalmente pendejo, porque no es cierto. Para poder ver algo, apreciar algo, no hay que simplemente verlo, observarlo, tocarlo, sentirlo y apreciarlo para que puedas dar tu opinión, puedas conocer las cosas. Estoy exactamente ubicado en uno de los canales más transitados de Venecia, cuando menos son los más románticos, porque por aquí me pasan todas las lanchitas, no sé cómo se llaman, los barquitos, las chalupas. Además, siempre que ando por aquí, ahorita me estaba acordando de Cochimilico, aunque no es igual, parece un poquito, pero no es igual. Fíjense que una chava siempre sueña, o que la traigas para Venecia, le des un paseo por una lanchita, le quiero cenar, vino blanco a la luz de las velas, y después le digas algunas frases o unas palabras románticas, para que ya se emocione, como que eso es un paseo, o la garantía de que esa noche la va a dormir por tiempo, ¿no? La gente anda ahí, yo no me voy a subir, porque ya me viene a Mami, la pantalla ahí, que es ese, que me sube la lanchita, si se tuve atrás y no me las pata, no lo voy a hacer. Pero sí, fíjense, Cochimilico es una chava, nomás invítala a dar un tour por aquí, una cena, una música de violín, te llevas a la tienda de Cartier que está aquí atrás, y yo no soy un Cartier, y con eso duermo la noche contigo, ¿no? Si son las mujeres, algunas de ellas, no voy a decir que todas, pero sí, por ahí, como el 99.9% se emociona o se enamora de eso, ¿no? Hace rato me preguntaba, ¿cómo hijos de la pistola le harían los romanos para subir esas piedras hasta allá arriba? Aparentemente no se ve tan difícil, Sí, pero para una arquitectura de este tipo y verla que sigue sobreviviendo después de miles de años de haber sido creada, sobrevive al desgaste continuo de la naturaleza y también de la revolución y la salud de la población de aquí de Roma, desde el publicado de Roma, les reconoció mi garcía mi visión. ¡Oh, cada día me sorprendo más de lo mejor que soy! Si no es la más bien, cuando menos, la más visitada por todo el mundo. Voy a filmar un poquito para que se den una idea de cómo son los interiores, la decoración. Aquí, 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 la plaza que ustedes ven hasta el centro es donde da la misa del papá. Hay una frase que dice que todos los caminos te llevan a la misa del mundo. Llevan a Roma. En este momento aquí estoy. Así que todas las religiones te llevan a Dios. Yo simplemente, por el hecho de que no sea católico ni religioso, no quiero decir que no crea. Todos creemos en algo o en alguien. Hay gente que incluso no es católica ni religiosa, pero también no por eso no deja de tener fe o no deja de tener creencia. Vine aquí para poder tomar este video y recordar este lugar que es uno de los más visitados. Incluso me parece que es uno de los más visitados de todo el continente europeo. La gente más que nada religiosa y la gente creyente siempre está aquí en estos lugares. Hay un paseo muy bueno. Incluso lo vieron ya antes dentro de la iglesia. Hay un tour donde puedes apreciar dónde sale el papa. De aquel lado podemos ver la segunda habitación allá es la habitación del papa. Es donde él está hospedado. Bueno, seguimos en la continuación de este video. Voy para esta noche y salgo para Suiza. Para Surin y a ver qué onda de aquel lado con la nieve y todo esto, ¿no? Hasta la próxima. Quisiera pedirle a Dios tantas cosas para poder disfrutar de la vida. Y te levantas al otro día meditando un poquito y dices... Estoy sumamente pendejo porque gracias a Dios que me dio la vida para disfrutar de todas esas cosas. En este momento me encuentro, para ser exactos, en Cróster a una hora de Zurich. Ahora estoy totalmente convencido que Europa es el continente más cabrón y sí lo es. Los gabachos, los pobres pendejos, viven engañados creyendo que Estados Unidos es el país de la ilusión, el país del sueño, el país de realizar donde todos tus sueños se vuelven realidad. Pues qué pendejos están los gabachos, qué pendejos está la gente que piensa eso. Porque un ejemplo, si en Estados Unidos las aspiraciones son sumamente sencillas de conseguir, ¿no? Si aspiras una casa, un carro o tener tu propio departamento, son las aspiraciones que tienen en Estados Unidos. A lo mejor los hindús, los chinos, los centroamericanos, a lo mejor los mexicanos decimos que sí es el país más cabrón de todo el globo terráqueo. Pero Suiza, Suiza, la no le pide absolutamente ni madre al gabacho. Porque en una comparación, aquí más o menos, un suizo gana unos 4 mil francos por un mes, equivalente a 3 mil dólares al mes. Un gabacho gana unos 2 mil dólares al mes, más o menos, unos 500 dólares por semana. Es que económicamente, este país, al igual que Londres, que Francia, se ríen del gabacho, se ríen de ellos. Como les había dicho que les iba a dar una pequeña muestrecita de qué lado mastica la iguana, Ahorita van a ver cómo me discuto. Ay, 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 a ver si no me rompo el pinche osito. Si tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos ir una década atrás, esto fuera lo que veríamos. Esto fue aproximadamente más de unos 10 años cuando veían este tipo de seguridad y este tipo de régimen. Ahora lo que se ve es esto. Después de una década de haberse desintegrado la alemana socialista y pasar a ser una sola con los capitalistas, dice mucha gente, incluso dice que no se han logrado integrarse, todavía hay un poco de rencor y un poco de resentimiento los de los capitalistas como socialistas. No solamente los alemanes lo saben. Pero lo que dice que hay una división es en todo el mundo, ¿no? Como la división de México, la división de exactamente un muro, no es el de Belén, pero es la frontera mexicana. Podrían ver como el río de piedra negra, de aquella parte. Estoy en este momento ubicado en uno de los lugares más interactivos o más reflectivos, porque por este lugar es donde tuvieron los internacionalistas, que se integraron, supongo, en noviembre, el 9 de noviembre del 89, todo el mundo. Exactamente, es de eso. Pero es una situación histórica, ya no solo historia, es como la Segunda Guerra Mundial, como luego caos, no solo historia, pero es saber que todavía en el mundo hay muchísimas barreras, muchísimos duros, ¿no? Como el de Belén, que está la frontera de Tijuana, está el mar que divide La Habana y Miami, está muchísimos lugares, sigue siendo demasiadas fronteras, dicen que la Tierra es todo el planeta, pero sigue habiendo divisiones, formas, estilos de vida diferentes. Solamente hay un lugar en el planeta donde la pornografía, el degenere, el ponerte hasta las chanclas de marihuana, el alcoholismo está permitido. Es aquí en Amsterdam, donde me encuentro en este momento, aquí en Holanda, en Amsterdam, la capital. No sé si sea la capital, pero estoy aquí. Y estoy totalmente convencido que aquí sí es un completo desmadre. Cuando yo por Hawái, por Waikiki, o por Las Vegas, o por Hollywood Boulevard allá en Los Ángeles, o por la zona rosa, South Beach de Miami, o la zona hotelera de Cancún, simplemente se quedan pendejos. Nada, nada le llega a este lugar. Cuando puedes encontrar una chica por aparador, observarla, verla, cuesta 100, 100 killers, que es equivalente a 50 dólares. Pero en fin, me voy y me despido con esto. Y yo pienso que si me muriera mañana y volviera a nacer, lo volvería a hacer, volvería a viajar. Ahora sé que valió la pena el dinero gastado, el tiempo invertido, el viajar en los pinches trenes, la caminata, el desvelo, las malpasadas, la buena comida, como disfrutar el Maxine Francia, como disfrutar el pinche puesto de hamburguesas de la esquina. Pero sé que valió la pena. Como digo, si me muriera, naciera, volvería a hacerlo. Solo pienso que el dinero y el tiempo que inviertes en viajar es la mejor inversión que puedes hacer porque eso solamente tú te lo llevas y nadie te lo puede quitar. La ropa, los carros y los materiales se pueden ir, pero lo que tú viviste o lo que vistes, eso nadie, pero nadie te lo puede quitar. Exatamente emocionado y agradecido y gracias a Dios que me dio la vida para disfrutar de todas estas cosas como es el viajar, como es el conocer, como es el convivir con italianos, con alemanes, con franceses, con españoles, con quien sea. Estoy a todísima madre, es el final de mi video. Me despido hasta la próxima. Qué bueno que tengo mis piernas para recorrer el mundo, mis manos para nadar por los mares más profundos para llegar hasta ti. Asiste para ser libre, disfruta tu libertad. Mientras la vida te dure, tú eres el dueño del mundo.